Yeah, yeah Delad Neumah Yeah, yeah Familia Neumah Delad Nada va a ver que vives tú Jerjas, líneas y cardú En el barrio vas vidas Y consumes tu flus Crepita madera y lave mi ataúd Maldita hoguera que no, no apaga mi luz Se hace silencio cuando entra mi hermano Se hace silencio cuando entra mi hermano Con más tacto que un cirujano Con más tacto que un cirujano Repite tu nombre y no me ha quedado claro Repite tu nombre y no me ha quedado claro Miro pa' abajo, veo muchas manos Ahora todos me ofrecen su mano Mira primo, yo que sé No sé si no veo, no quiero ver Ya me da igual, la cosa está mala Pero hay que tirar, luto espiral Cero tonina, sigue el camino No veo montañas, veo las cimas Desde aquí arriba no hay diferencia Desde aquí arriba si siento la inercia No sé quién eres pero cuéntame Leen tu cara, no se me ha visto otra vez Te miro a los ojos y veo lo mío Me recuerdas a un buen amigo Plano secuencia, fuera detalles Cuarta pared primo, no te me rayes Y no lo hago, vacío por dentro Quiero despertar pero ya estoy despierto Jerjas, líneas y cardú En el barrio bastidas Y consumes tu flus Crepita madera Daila de mi ataúd Maldita hoguera Que no, no apágamelo Actúa franco Lo juzgan apenas No llena la barriga Pero si la cabeza Gustia cuando veo que ya se me va No indagar en el tema Problema del Menda Universo detenido Universo detenido El progreso acabo Puertas abiertas Que chavo No quiero ser Dios Que lo pasa Yo solo lo rulo Vuelto ve mi nube En ascendente Como el humo Oye espérate Dame uno más Dame placer Sentimiento doloroso En combustión Con el papel En cero Pa' volver Pa' volver Pa' volver a caer Arrebanando Por si algo pudiera ver Aunque no sé Senda típica Natural como la vida De mañana con ella Otra vez subido en la ruina No conformarse con na' Pido su olor y saliva No aguanto llamar No busco llevo encima Dar una y otra vez Sonificada en tracks Traps con postatas Yo voy detrás Como en SNAS Por aquí se consume Amor y pan No la escogí No dio al lugar Ni me irá tan Lo siento Pero no lo quiero ya más Di madrugas ¿A qué mierda paspitas? Conformarse con ella Vinalo Vescalo Mi más Define mi medio Gastando todo ese casi Jerja, líneas y carruz En el barrio Pa' pidas Y consumes tu plus Crepita, marrera Trae la de miata Uh Maldita hojita Y que no Apaga mi luz Actúa franco Lo juzgan apenas Lo llena la barrija Pero si la cabe Fran Gustia cuando veo que ya se me van Y no indagar en el tema Problemas del mundo Ay, 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 ay Jerja Bicardú En el barrio Pa' aspirar Dices que Conjones tu plus Crepita, madera Ya Vila de miata Uh Maldita hojita Que no No, no Pa' paga mi luz Y bro Va, va, va Bicardú En el barrio Pa' aspirar Que dices tú Y ahí Consumes tu plus Crepita, madera La de miata Pue Maldita hojita Loco Que no Sa' paga La Pula